¿Dónde te encuentres tú, adorado yo por siempre? Agradezco lo que me quiero, para poder ver la silla y el hielo. Vives muy dentro de ti. Sueño con mi corazón, y al tiempo despertará mi corazón. Me dice que es realidad, ¿dónde te encuentres tú, adorado yo por siempre? Agradezco lo que me quiero, para poder decir que es solo. Vives muy dentro de ti. Sueño conmigo, y al despertar mi corazón, me dice que es realidad. Y que enamorada ya, nos separará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!